Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales de Universidad Aztlán. En la conferencia de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Actualmente reside en Bruselas, es egresado de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, tiene una maestría en Inteligencia Artificial, cuenta con más de tres años de experiencia en el campo y ha participado activamente en el desarrollo de modelos predictivos para empresas en el ramo de los bienes, raíces, finanzas, entre otras. Actualmente colabora en la empresa Data Roots como científico de datos. Bienvenido, Raúl. Hola, muchas gracias. Raúl nos va a compartir una conferencia acerca de ciencia de datos. Puedes comenzar cuando quieras. Tenemos activamente preguntas, entonces pueden hacer las preguntas que necesiten. Igual Raúl se las podrá ir contestando a su momento. Bienvenido. Ok, súper bien. Voy a compartir mi pantalla, ¿va? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, excelente. Bueno, pues entonces, como dijo Leslie, voy a hablar sobre la Inteligencia Artificial y la ciencia de datos y voy a tratar de orientarla un poco hacia el contexto empresarial, que es un poco sobre la experiencia que tengo y lo que he estado haciendo en los últimos tres años en mi trabajo en Data Roots. Entonces, vamos a empezar hablando sobre qué es la ciencia de datos, porque la ciencia de datos es el pilar de todo lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. ¿Qué es la ciencia de datos? Pues claramente hay dos palabras muy importantes. La primera son datos y la segunda es ciencia. Y datos es una palabra que se usa muy comúnmente hoy en los medios digitales, pero básicamente los datos son simplemente información recopilada mediante un proceso de información. Y esta información puede venir de diferentes medios, tales como canales, plataformas. Y esto puede ser como celulares, redes sociales, encuestas y entre otros. Y dependiendo del medio de donde vengan nuestros datos, puede venir en diferentes formatos. Puede ser simplemente datos sobre usos de usuarios, puede ser audio, puede ser incluso video o imágenes. Y la ciencia es simplemente una metodología que utilizamos para extraer conocimiento. Entonces, cuando juntamos estas dos definiciones, tenemos que la ciencia de datos es una metodología que combina estadística, informática y matemática, que es básicamente la ciencia, para extraer valor de grandes cantidades de datos con el fin de tomar mejores decisiones. Vamos a discutir un poquito más a detalle este concepto más adelante. Y después de esto, quiero hablar un poco sobre la inteligencia artificial, porque es un concepto que se escucha mucho, sobre todo en redes sociales o en películas, pero que es exactamente la inteligencia artificial y en qué se está utilizando hoy día. La inteligencia artificial es, de hecho, una rama de la ciencia de datos. Y encontré esta bonita definición que dice que es la habilidad de una máquina o de un programa computacional de interpretar y aprender de su experiencia. En este caso, su experiencia van a ser los datos para lograr un objetivo determinado. Entonces, en esta definición tenemos tres palabras muy importantes. La primera es aprender. La segunda es experiencia, o como mencioné los datos. Y el tercer concepto es el objetivo determinado. Es muy importante recalcar que la inteligencia artificial necesita un objetivo determinado. Como se encuentra la tecnología hoy día, la inteligencia artificial no puede tomar decisiones por sí misma o decidir cuál va a ser su tarea. Hoy día, y con toda la tecnología que tenemos y lo que se utiliza en Google, Microsoft, incluso Facebook, necesitamos definir explícitamente qué es el objetivo que queremos al programar la inteligencia artificial. Y hay diferentes tipos de objetivos que podemos usar y que se utilizan sobre todo en la industria. El primero de ellos es explicar. Queremos explicar por qué pasan las cosas o por qué decimos que algo es de cierta manera. Y un ejemplo de esto es la detección automática de fraudes. Entonces, lo que nosotros podemos hacer con esto es utilizar ciertos datos y hacer que datos sobre, digamos, transferencias bancarias, donde algunas de las transferencias bancarias son fraudulentas. Y queremos que la inteligencia artificial nos explique cuáles son los fraudes y los identifique automáticamente. Otro caso importante, otro objetivo, es el de predecir. Y queremos ver qué va a pasar a futuro. Y un ejemplo de esto puede ser la producción del valor de un portafolio. Queremos saber cómo va a evolucionar en un mes, tres meses, seis meses, el valor de un portafolio. Y esto nos ayuda mucho a predecir tendencias o a predecir poder tomar decisiones anticipadas a efectos en el futuro. También podemos actuar con la inteligencia artificial. Y hay un concepto muy curioso en finanzas que se llama high frequency trading, que básicamente son softwares de computación que hacen trading por nosotros a una frecuencia alta, por eso se le llama high frequency trading. Y lo que ellos hacen es comprar acciones y venderlas en milisegundos. Y esto genera ganancias que pueden ser increíbles para empresas que lo están haciendo de manera correcta. Otra tarea es clasificar. Básicamente lo que queremos que la inteligencia artificial haga es que nos diga si algo corresponde a una categoría o a otra. Y un ejemplo de esto es simplemente algo que todo el mundo usa día a día en sus cuentas de email, que es la detección de spam. Si se dan cuenta de lo que hace Google, si es que tienen Gmail, lee sus emails y con base en las palabras que tienen el email, los clasifica en correo normal y los manda a su carpeta regular o los clasifica como spam y los manda a una carpeta adicional. Otra cosa que podemos hacer es agrupar. Y para agrupar, esto se utiliza mucho en la industria para segmentar clientes. Como por ejemplo, podemos agrupar a los clientes que se dedican a comprar más producto en nuestra tienda de zapatos, o quizá tenemos clientes que solo compran zapatos deportivos o clientes que usan zapatos formales. Nosotros podemos decirle a la inteligencia artificial que los agrupe, que los ponga en diferentes categorías. Otro objetivo que podemos utilizar es el extraer. Y esto se utiliza mucho para extraer información de un documento. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de casos reales que nosotros implementamos. Pero, por ejemplo, en extracción podemos extraer información de un documento que está escrito a mano. Si el documento está escrito a mano, podemos nosotros decirle a la inteligencia artificial que lea este documento y que nos lo pase a un formato que podamos almacenar en una computadora como Word o código binario. Otro punto importante de la inteligencia artificial es la experiencia. Tenemos que pensar en la inteligencia artificial como un bebé que está aprendiendo y al principio no sabe nada de la tarea a la que le estamos dando. Y necesita aprender con base en lo que ve. Y para esto vamos a utilizar datos. Tenemos que mostrarle datos de cómo se comporta el sistema que queremos que estudie para que nos pueda lograr el objetivo que queremos que haga. Y finalmente queremos que aprenda. Queremos que vea todos estos datos y que aprenda. Y para esto vamos a utilizar un algoritmo. Y en inteligencia artificial existen diferentes tipos de algoritmos y todos estos están determinados por el tipo de datos que tenemos y por el objetivo del modelo. Entonces, para cierta tarea en específica y para cierto tipo de datos, quizá un algoritmo no va a funcionar igual que otro y va a haber algún algoritmo que funcione mejor. Y claramente entre más complejo sea el problema que necesitamos, más complejo va a ser el procedimiento de aprendizaje y también va a ser mayor la cantidad de datos que necesitamos para que este bebé, que es la inteligencia artificial, pueda hacer la tarea de manera correcta. ¿Y cómo aprenden las máquinas? Enfocándonos un poquito en este punto de aprendizaje. Pues el pilar de este aprendizaje son los datos de entrenamiento. Y tenemos que cuidar dos cosas cuando hablamos de los datos de entrenamiento. Tienen que ser vastos, es decir, tenemos que cuidar la cantidad de datos de entrenamiento porque si queremos que una inteligencia artificial pueda lograr hacer una tarea o pueda predecir, por ejemplo, fraude, tenemos que enseñarle datos donde haya suficientemente fraude que sucedió en el pasado para que la inteligencia artificial pueda decir ah, estos son los patrones que me dicen esto fue un fraude y estos son los patrones que me dicen que no hay un fraude. Si no tenemos suficientes datos, pues no va a ser posible para la inteligencia artificial reconocer cuáles son estos patrones. Y otro punto es la calidad. Porque muchas veces como recopilamos datos del internet o tenemos ciertos diferentes tipos de fuentes, puede que exista error en los datos o ruido en los datos. ¿A qué me refiero con ruido? Muchas veces, quizás si extraemos información de Facebook, pues hay gente, o suponiendo que mandamos una encuesta a todos nuestros amigos, pues va a haber gente que la conteste bien, pero también va a haber gente que solo la conteste por compromiso y no ponga respuestas correctas. Y todo esto va a meter ruido o simplemente datos erróneos en nuestro aprendizaje. Tenemos que estar muy alertas a que cuando utilicemos, cuando recopilemos datos, estos sean datos de calidad. Pues sí, como lo mencioné, la inteligencia artificial trata de identificar patrones y también es importante recalcar que el aprendizaje es un proceso continuo, es un proceso iterativo, que a medida en que el entorno cambia, el modelo tiene que volver a entrenarse con datos más recientes para poder adaptarse a estos cambios y que se mantenga la calidad de nuestras predicciones o de nuestras estimaciones o de cualquier objetivo que tenga la inteligencia artificial. Y si es un proceso continuo, tenemos que estar pendientes de cómo evoluciona el ambiente. Y ahora les voy a presentar un poco de las formas de aprendizaje es que existen un poquito más concisos para darnos una idea de qué tipos de modelos hay, qué tipos de aprendizajes hay, cómo es que aprende. El primer tipo de aprendizaje se conoce como aprendizaje reforzado. Y este es un aprendizaje basado en la interacción de un agente con su entorno. Se utiliza muchísimo para, sobre todo, para hacer que un agente pueda resolver diferentes problemas y se utiliza muchísimo como para hacer agentes que puedan ser buenos para jugar ajedrez, por ejemplo, o para que puedan aprender a conducir, por ejemplo. Pero la clave de este punto es la interacción con su entorno. Y es muy útil en aplicaciones específicas, pero comienza a ganar tracción dado el incremento en el poder computacional. Entonces, ¿cómo funciona este aprendizaje reforzado? Básicamente tenemos un agente, que en este caso sería nuestra inteligencia artificial, y lo ponemos en un ambiente. El ambiente puede ser una partida de ajedrez. Entonces, el agente va a empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, puede mover un peón dos cuadros hacia adelante. Pero si este movimiento hace que el enemigo nos coma nuestro peón, entonces al agente le vamos a dar un castigo. ¿Le vamos a quitar puntos o le vamos a dar una palmada en la espalda para que la gente sepa que esto fue una mala decisión? Sin embargo, si la gente hace un movimiento como mover una torre y dejar en jaque al enemigo, entonces le vamos a dar una recompensa. Entonces, así es como estamos reforzando el comportamiento positivo, pero también estamos previniendo que siga cometiendo comportamiento que no es beneficial para el objetivo, que en este caso sería ganar la partida de ajedrez. Otro tipo de aprendizaje muy importante es el aprendizaje no supervisado. Y se le llama no supervisado porque aunque hay un objetivo que es encontrar una estructura en un mar de datos, no estamos diciéndole a la inteligencia artificial específicamente cuál es la manera correcta de encontrar la estructura. Simplemente le damos muchos datos y le decimos, se encuentra mi estructura aquí de la manera que tú creas que es mejor. Y esto se utiliza mucho para, como lo mencionaba anteriormente, para el perfilamiento de clientes, para la detección de anomalías y también en algunos sistemas de recomendación. Un ejemplo de esto podría ser en una tienda de zapatos. Tenemos 100 clientes. Los metemos a la inteligencia artificial y ella va a aprender a identificar cuáles compran simplemente zapatos deportivos, cuáles zapatos casuales y cuáles zapatos de negocios. Entonces, cuando tengamos un nuevo cliente, la inteligencia artificial va a ser capaz de perfilarnos, aunque este cliente jamás haya comprado nuestras tiendas. Entonces, viene el cliente nuevo, nosotros con ciertos datos, como quizá el ingreso económico de la persona, el tipo de demográficos y quizá algunas otras información sobre este cliente, podemos, la inteligencia artificial nos puede decir, ah, bueno, este cliente es del tipo que solo compra zapatos deportivos. Entonces, cuando tu agente de ventas trabaje con él, trata de venderle específicamente zapatos deportivos porque hay una probabilidad muy grande de que eso es lo que está interesado. Y si le tratamos de vender zapatos de otro tipo, quizá zapatos más formales, lo vamos a aburrir y se va a ir de nuestra tienda y no nos va a comprar nada. Y finalmente tenemos el aprendizaje supervisado, donde le decimos explícitamente cómo es que queremos que haga la tarea. ¿A qué me refiero con esto? No le estamos diciendo qué patrones encontrar, pero sí le estamos diciendo cuál es la forma correcta de hacer una tarea. Por ejemplo, podemos utilizar el reconocimiento de imágenes, suponiendo que tenemos un sistema donde queremos detectar si en una imagen hay un cachorro o si en una imagen hay un perro adulto. Entonces, nosotros le damos un montón de datos a la inteligencia artificial y en cada una de las imágenes le decimos en esta imagen hay un cachorro y le damos una foto de un cachorro. En esta imagen hay un perro adulto y le damos una foto de un perro adulto. Y eventualmente, la inteligencia artificial tiene que reconocer estos patrones para poder hacer la tarea. Y así, la próxima vez que vea una imagen que jamás antes haya visto, va a ser capaz de reconocer si en la foto hay un cachorro o un perro adulto. Y algunos de nuestros casos en los que hemos utilizado aprendizaje supervisado es modelos de abandono. Esto me refiero, modelos de abandono me refiero a abandono de clientes. Podemos identificar qué clientes están a punto de dejar nuestra plataforma. Por ejemplo, si tenemos mil usuarios y tenemos datos sobre ellos y identificamos que quizá el usuario A y el usuario B están a punto de salirse de nuestra plataforma en un futuro, podemos ir con ellos y proponerles nuevos beneficios, quizá un descuento, quizá nuevos planes para que no abandonen nuestra plataforma. Esto recordando que en el sistema de negocios es muchísimo más barato mantener a un cliente que conseguir un cliente nuevo. También para la clasificación de documentos, en clasificación de documentos sensibles o documentos importantes o la planificación de la demanda. Y otro tema muy importante que se está utilizando mucho en la inteligencia artificial es la nube. No podemos hablar de inteligencia artificial si no nos damos un tiempo para hablar sobre qué es la computación en la nube. La nube no es más que un espacio de almacenamiento y procesamiento de datos y archivos accesible mediante el internet desde cualquier dispositivo. Antes de que existiera la nube, todo tipo de procesamiento tenía que suceder en tu propia computadora o en un propio servidor que tuvieras tú en tus oficinas. Pero ahora a lo que la nube nos da acceso es que podemos desde internet, desde mi propia computadora en la casa, yo puedo entrenar un modelo de machine learning o de inteligencia artificial utilizando los servidores que tienen en Amazon o en Azure o incluso en Google Cloud. Y estas son computadoras extremadamente potentes y yo simplemente pago por el tiempo que voy a usar. Si mi modelo tarda una hora en entrenarse o tres días o lo que sea, yo voy a pagar simplemente por el proceso de entrenamiento y no tengo que invertir como una empresa en comprar mis propias máquinas. Esto da acceso a muchísimas pequeñas empresas, a muchísimos startups de probar tecnología nueva sin tener que tener un capital muy grande de inicio. Podemos implementar prototipos rápidos, fáciles y sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero en infraestructura propia. Esto ha catapultado de manera increíble la inteligencia artificial y hoy día la mayor cantidad de startups y de compañías están utilizando de cierta manera la nube, ya sea únicamente la nube o quizá algún porcentaje de servidores locales y servidores en la nube. Y bueno, ahora, después de toda esta introducción, les voy a hablar un poco sobre mí. Yo soy un ingeniero de aprendizaje de máquinas, soy ingeniero de machine learning y trabajo en data roots. En mi background, yo hice una carrera en ingeniería en mecatrónica en México y después de eso hice una maestría en inteligencia artificial en la Universidad Católica de Lobainal llamada Cable Luven en inglés que se encuentra en Bélgica y algunos de los proyectos en los que he trabajado es la evaluación de calidad del agua con reconocimiento de imágenes e imágenes satelitales, estimación de precios de bienes raíces y entre muchos otros temas en los que he trabajado y también algo que es importante mencionar es que soy aficionado del tequila. Y claro, trabajo en data roots, les voy a hablar un poco más sobre data roots. Data roots es una empresa fundada en diciembre del 2016 que tiene ya actualmente más de 50 colaboradores y básicamente es una consultoría que cuenta principalmente con Machine Learning Engineers o ingenieros de aprendizaje de máquinas y ingenieros de datos y también tiene un equipo dedicado a la administración de negocios. Es una empresa belga con oficinas en Bruselas, en Lobaina y en Gante y trabajamos en diferentes proyectos en diferentes sectores como el sector bancario, el sector industrial, el comercio minorista, el sector de telecom y muchos otros. Entonces, básicamente nosotros prestamos servicios de aprendizaje de máquinas o de inteligencia artificial, de procesamiento de datos a nuestros diferentes clientes. ¿Y cómo es que hacemos esto? Pues básicamente lo hacemos en tres etapas. Lo primero que hacemos es tratar de entender cuál es el problema que tenemos. Para esto, los ingenieros de datos analizan y generan pipeline de datos o flujo de datos para procesarlos, almacenarlos y tenerlos listos para poder implementar un sistema de inteligencia artificial. Cuando los datos ya están procesados y almacenados, muy probablemente el almacenamiento pasa en la nube, se implementa un modelo de aprendizaje de máquinas o de inteligencia artificial que sea el adecuado para la tarea que queremos lograr o que nuestros clientes quieren lograr y que nos regrese el resultado más eficiente y el mejor, el más acertado. Una vez que ya tenemos este modelo y que los ingenieros lo desarrollaron y los científicos de datos comprobaron que realmente funciona, sigue una etapa de implementación e integración. Esto es algo muy importante porque no simplemente basta con desarrollar un modelo, sino también hay que integrarlo en una plataforma que se puede adaptar a la demanda del cliente. Muchas veces son clientes a gran escala que tienen que consumir este modelo o que cada uno de sus usuarios tiene que consumir este modelo. Entonces estamos hablando que de pronto tenemos millones de usuarios cada día haciendo peticiones a este modelo para que este modelo haga estimaciones. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es crear la infraestructura para poder satisfacer esta demanda. y bueno, ahora voy a continuar con algunos de nuestros casos de éxitos. Estos son casos reales en los que exitosamente aplicamos la inteligencia artificial y algunos de los conceptos que les mencioné anteriormente. El caso número uno es un sistema de recomendación. Entonces, les vamos a dar unos antecedentes sobre el cliente. El cliente es simplemente un intermediario entre productores y consumidores. Básicamente, ellos trabajan con los productores y tienen un sistema de repartición en el que le brindan los bienes y servicios a los consumidores y son simplemente productos de origen local. El objetivo, lo que buscan estos clientes, lo que buscaban estos clientes al trabajar con nosotros es ofrecer nuevos productos al consumidor. Y la respuesta para esto es un sistema de recomendación. Probablemente, si ustedes alguna vez han utilizado Amazon, saben lo que es un sistema de recomendación. Cuando están buscando algún producto que quieren comprar, ya sea un celular, suponiendo que buscamos un celular Galaxy de cierto modelo, al buscarlo y al darle clic en el celular, Amazon inmediatamente nos recomienda ciertos productos que se relacionan, ya puede ser algunos otros celulares de la misma gama, de gama alta, de gama media o gama baja, o también diferentes productos que van con el celular que estamos buscando, como por ejemplo una funda, un cargador o unos audífonos. Y esto aumenta muchísimo las posibilidades de que no solo un usuario compre el celular, pero que también haga una segunda compra para ayudar o para complementar la primera compra que estaba haciendo. Entonces, en vez de que el usuario solo te compre un celular, ahora te va a comprar una funda. Y el mecanismo de recomendación que utilizamos para este cliente es un mecanismo basado en reglas, basado en similitudes de texto y artículos del mes y nos enfocamos mucho en compras recurrentes y en filtros colaborativos. Sí, y es importante hacer estos filtros considerando mucho las preferencias de los usuarios, la locación de los usuarios y la temporalidad en la que el usuario está comprando. no es lo mismo si un usuario compra quizá en marzo que en octubre porque en octubre tenemos las celebraciones de Halloween y la gente tiende a comprar ciertos productos que son más dados de la época. Y con base en esto lo que nosotros tenemos es un ranking de productos y este ranking nos dice, nos da una clasificación de cuáles son los top 10 productos que muy probablemente este usuario también estaría interesado en comprar. Y este es un poquito de la industrialización y la más del lado de la infraestructura que utilizamos para implementar este modelo y para hacer que pudiera ser consumido a la escala que el cliente quería. Utilizamos bases de datos en la nube seguido de una plataforma en la nube utilizando Kubernetes y donde nuestro modelo está hospedado y tenemos un control de acceso para restringir el acceso de las personas que lo usan o de quien puede utilizar este modelo pero al final el resultado final es un sitio web donde el usuario puede ver los productos organizados basados en nuestro modelo. Entonces los productos que creemos que el usuario va a estar más interesado los ponemos al principio y así sucesivamente. El caso de éxito número dos es la extracción de información de un documento. En este caso lo que estamos tratando de analizar es un folleto informativo. Estamos trabajando simplemente con una cámara de compensación que trabaja con 897 trillones de euros al año. Entonces tenemos más de 500 documentos al día y más de 80 campos que queremos verificar. Entonces como se podrán imaginar este es un trabajo que necesita soportar una escala bastante grande y tiene que ser bastante eficiente porque tenemos que lidiar con 500 documentos al día. Estos son documentos que están escaneados entonces no tienen una estructura que simplemente podamos copiar y pegar en una base de datos. Lo que tenemos que hacer aquí es utilizar una inteligencia artificial que sea capaz de reconocer caracteres que sea capaz de decir esto es una C esto es una O y después de identificar cada una de las letras identificar el contexto porque lo que queremos aquí es identificar información pertinente para la tarea. Por ejemplo queremos ver a quién corresponde este documento si corresponde una persona o una empresa y el nombre de la empresa o de la persona. Queremos también investigar información sobre el precio en el que concierne dicho documento. Queremos investigar la fecha y muchos otros campos que queremos sacar de este documento escaneado que no podemos simplemente sacar copiando y pegando. Entonces necesitamos una inteligencia artificial que sea capaz de reconocer caracteres y de identificar cuál es una fecha cuál es un nombre cuál es una entidad y cuál es la relación entre todas estas entidades. Si una emite el documento y si otra la recibe o si es al revés. Entonces para esto utilizamos una solución llamada el procesamiento del lenguaje natural o NLP como sus siglas en inglés lo dicen y tenemos un texto con un modelo de extracción y un modelo de clasificación. Entonces son dos modelos que funcionan en paralelo. El modelo de extracción lo que va a hacer es reconocer las entidades y el modelo de clasificación nos va a ayudar más a lo que dice el nombre clasificar. El modelo que algunos modelos que existen de clasificación se llaman bag of words y estos modelos se ayudan de variables adicionales. Con lo que hacemos con estos dos modelos es agrupar variables tratar de identificar todo lo que mencionamos obtener la información que queremos y realizar una predicción. Esta predicción va a ser dependiendo del campo que queremos extraer por ejemplo predice cuál es la fecha que viene en este documento. Y esto es un poco la integración que hicimos como mencionaba anteriormente tenemos alrededor de 500 documentos diarios que queremos extraer y muchísimos campos que queremos extraer de cada documento. Entonces lo que hacemos es todos los documentos que llegan son procesados en un servidor físico y claro anteriormente hablamos sobre servidores en la nube sin embargo para muchas aplicaciones que son sensibles que lidian con nombres de personas o con cantidades de dinero o que no simplemente pueden estar en el servidor de alguien más muchas empresas prefieren utilizar servidores que ellos tienen en sus propias oficinas para mantener la privacidad de estos datos. El cual fue el caso en esta situación. Entonces todo esto fue procesado en servidores físicos pero en tareas en paralelo. El modelo que utilizamos para reconocimiento de datos se llama OCR o Optical Character Recognition que es este reconocimiento de caracteres ópticos para poder analizar el documento y tenemos una cantidad de tareas en la cola para poder hacerlo escalable. Entonces tenemos todos los documentos que queremos y estamos tratando de procesarlos en paralelo para poder hacer esto escalable. Y al final el resultado que tenemos es un documento indexado al cual el usuario puede tener acceso pero también él puede consultar simplemente la información que desee. Y el último caso que les quiero presentar es la optimización logística. entonces aquí el cliente está enfocado en la red de distribución. Es una empresa transnacional que hace distribución de bienes perecederos. Lo que queremos hacer es un análisis del comportamiento de la cadena de distribución y queremos saber el impacto económico de cambios en las políticas empresariales o cambios en la logística o cambios en el sistema de repartición. Y lo que aquí tenemos es un modelo de simulación del sistema. Este es un caso un poquito diferente a los que mencionamos anteriormente porque aquí lo que estamos tratando de ver es qué pasaría si cambiamos algo en este sistema. Entonces nosotros creamos un modelo basándonos en datos históricos de las operaciones y este modelo tiene cada una de las etapas en las que la cadena de distribución se diride empezando por la fabricación después el almacenamiento de productos en los almacenes por ejemplo aquí podemos ver que un punto nueve por ciento se va al almacén uno otro porcentaje al almacén dos y cómo se distribuyen los diferentes almacenes en este caso en la imagen podemos ver cinco almacenes y cómo es la distribución hasta que el producto llega finalmente al mercado y finalmente tenemos un mecanismo de estimación de costos cuál sería el costo de qué pasaría si en vez de mandar solo punto nueve por ciento al almacén uno quizá mandamos un quince por ciento de productos al almacén uno después los pasamos al almacén dos y luego al mercado eso sería más eficiente que quizá mandar solo punto nueve entonces este modelo nos puede ayudar mucho a tomar decisiones más inteligentes porque qué pasa que modificamos si hiciéramos este mismo procedimiento en la vida real y modificáramos la cantidad de productos que van al almacén cinco sin saber exactamente cuál va a ser el efecto literalmente estamos perdiendo dinero entonces esto nos permite poder variar el sistema y saber exactamente qué es lo que va a pasar para que cuando lo implementemos en la vida real tengamos una idea clara de cuál va a ser el resultado y aquí tuvimos una integración similar utilizando la nube utilizamos la nube la nube tiene muchas ventajas sobre todo entre ellas el precio que es más escalable en este caso utilizamos la nube y un servidor de Kubernetes empezamos con una fuente histórica de datos una fuente histórica de datos que manda los datos a un flujo de datos utilizando el lenguaje de programación Python y una ejecución programada esto significa que a cierto tiempo vamos a estar procesando estos datos para tenerlos listos para nuestro modelo tenemos un almacenamiento en la nube que va a recibir todos estos datos procesados y vamos a hacer agregados de resultados para poder tener información que le va a servir mucho a la gente que trabaja en negocios y también vamos a almacenar los resultados de la simulación todo esto en el módulo de almacenamiento estos datos filtrados también se van a mandar a nuestro mecanismo de simulación en el mecanismo de simulación es donde tenemos el verdadero modelo de inteligencia artificial que nos va a decir exactamente qué es lo que va a pasar y todo esto está conectado a una interfaz de usuario esta interfaz de usuario ciertos usuarios que tienen control de acceso pueden entrar a esta interfaz y empezar a jugar con el sistema empezar a mover parámetros y empezar a mover etapas en la cadena de suministro y pueden utilizar el modelo para ver qué pasaría ante ciertos cambios y bueno esto es todo de mi parte si hay alguna pregunta por favor díganme ahora muchas gracias Raúl vamos a dar un momento en lo que hacemos entrega de un reconocimiento bueno de forma virtual voy a compartir mi pantalla ahora estamos viendo en pantalla el reconocimiento lo voy a leer centro universitario de Aztlán otorga el siguiente reconocimiento a Raúl Jiménez Maldonado por su participación en la conferencia ciencia de datos realizado el día 28 de agosto de 2021 a través de facebook live de universidad de Aztlán Muchísimas gracias y también quiero agradecerle mucho a ti en la universidad de Aztlán por esta oportunidad de venir a enseñarles un poquito lo que hacemos en el día a día y espero que les haya parecido interesante o de algún uso de esta plática sin duda dice Leani Tejeda gracias por esta gran ponencia Raúl y bueno pues fue un enorme placer tenerte como invitado en esta conferencia ciencia de datos de universidad Aztlán y bueno a todos los que nos sintonizan les agradecemos mucho su sintonía estén atentos a nuestros próximos envíos Raúl ¿Quieres decir algo? ¿Desde irte quizá? Pues más que nada agradecerlos otra vez por este espacio y pues nada gracias por el espacio espero que les haya gustado la plática Muy bien muchas gracias que tengan linda tarde Hasta luego Chao Chau 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 Chau